El Athletic Club se mide este fin de semana al Real Valladolid en un partido que puede servir para que los leones abandonen de una vez las posiciones de descenso que llevan ocupando varias jornadas. Esto se da por el hecho de que el Real Madrid y el Villarreal jugarán su partido el próximo día 3 de enero por la presencia de los merengues en el Mundial de Clubes. Gais Cagaritano, que aún no sabe lo que es que ha derrotado como primer entrenador de Athletic, recibe al sexto mejor visitante de toda la competición, un Valladolid que lejos de su estadio, lejos de Zorrilla, ha competido a un nivel muy alto y ha ganado bastantes partidos. El técnico de Riotarra tiene claro que 11 alineará el sábado, lo ha trabajado durante la semana tal y como ha confirmado en prueba de prensa y será un 11 que contará con pocas novedades con respecto al que vimos el pasado lunes en Mendizorraza. Una de ellas puede ser la presencia de Unai Núñez en el 11 titular ocupando el lugar de un Geray Álvarez que tal y como ha confirmado Garitano no estará disponible para el choque de este sábado. También volverá el 11 un Iñaki Williams que tuvo que empezar en Mendizorraza desde el banquillo pero que parece que se afianzará o en la banda o bien en la punta de ataque de cara al duelo de este próximo fin de semana. Garitano sabe que una victoria sería fundamental para dar un espaldarazo de moral a los jugadores y aumentar la confianza del grupo de cara a afrontar el año 2019.